El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Bienvenidos a Paso a Paso, aquí estamos, iniciando una nueva semana con la compañía de ustedes. Tejiendo hogares, construyendo familias, haciéndonos este paseo que elegimos de la paternidad, la maternidad, mucho más amable, mucho más divertido, mucho más enriquecedor. Gracias por estar ahí conectados como todos los días a esta hora con nosotros. ¡Mamoni! Hola Leo, ¿qué más? Bien, bien, ¿cómo va? Bien, 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 bien. ¿Cómo le fue? Ya en vacaciones, ya con los días en vacaciones, ya sí fue el tiempo completo. Usted no, usted todavía... Yo tengo una mitad. Yo tengo una mitad. Una liviana ahí. Sí, es verdad. Una livianita ahí. Gracias a Buen Comienzo por su jornada extendida hasta el 20 de diciembre. Se agradece, se agradece. Se agradece mucho. Bien, ¿no? Muy bien. Fin de semana. Pasé el fin de semana sin los hijos. Estoy recargada. A ver. Descansé, dormí, dormí sin ronquidos, además sola. Es importante y necesario. A nadie me llevé, me fui sola. Entonces, bueno, nada, arrancamos la semana, me hicieron eso sin mucha falta. Uno descansa, pero es como hueco tan grande, como que me falta, como que no me hallo, como raro, pero una sensación muy extraña. Ya hemos vuelto todos a estar juntos, reunidos e igual lo estamos haciendo con ustedes que están ahí detrás de la pantalla. Gracias por, de nuevo, cumplir la cita, por interesarse por cada uno de los temas que preparamos para todos ustedes. Hoy con un tema que, podríamos decir, cierra un ciclo de varios programas que hicimos durante el último mes sobre el abuso sexual infantil. Y nos vamos hoy a centrar en el fortalecimiento de los lazos familiares, teniendo en cuenta que la familia es ese primer anillo de seguridad, ese entorno protector que tienen nuestros hijos, nuestros niños, para liberarse, para evitar, para defenderse, para estar lejos de lo que pueda ser un abuso sexual infantil. ¿Cómo construir esos lazos familiares? ¿Cómo determinar la vulnerabilidad de nuestros hijos? Comuníquense con nosotros, pregunten, compartan sus experiencias en el 268-6033 para que hablemos de este tema, del que nunca nos cansaremos de hablar porque siempre será importante tenerlo muy presente. Nos quedará faltando un programa en el que queremos ser, y luego se los contaremos bien, bastante prácticos. Bueno, ¿con qué actividades podemos enseñarle a los niños en la casa a evitar, a cubrirse un poco, a protegerse de los abusadores y del abuso sexual infantil? Pero hoy, como decía Leo, cerramos este ciclo, entre comillas, teórico de lo que puede ser el tema, con muchos consejos y recomendaciones. Y claro, cerramos, diría yo, con uno de los más importantes, porque nuestro foco es la prevención, ¿sí? Tratar de que esto no ocurra, de que se minimice al menos al máximo, y para ello la familia, desde luego, juega un papel supremamente importante. ¿Cómo nos relacionamos con ellos? ¿Cómo los abordamos? ¿Desde qué punto nos paramos para preguntarles algo? ¿Los juzgamos? ¿Los recriminamos? ¿Estamos prestos a escucharlos? ¿Cómo escuchar a un niño? ¿Cuál es la manera adecuada? ¿A qué prestarle extrema atención cuando el niño quiere contarnos algo? Y a veces tenemos siempre cosas más importantes que hacer. ¿Cómo se fortalecen esos vínculos? Y bien lo decía Leo, el abusador sabe a qué niño le echa el ojo. ¿Cuáles son esos niños vulnerables y por qué? ¿Qué hace? Obviamente no el niño, sino su entorno familiar para ponerlo en esa vulnerabilidad. Pues a eso estaremos hoy muy atentos, tomando nota y aprendiendo, para que no sea el nuestro a quien le ocurra, ni tampoco los conocidos. Porque como ciudadanos también tenemos, como lo hemos dicho siempre, ese deber de la corresponsabilidad primordialmente en casos de abuso sexual infantil. 268-6033 para conectarse directamente con nosotros en el programa. Para conectarnos con el tema, vamos con nuestro video, con el que empieza paso a paso. Ahí está, valiosísimo video, tal vez valiosísima frase, será esa, esa frase. Le voy a contar a mi mamá, le voy a contar a todo el mundo una de las armas poderosas que le podemos dar a nuestros hijos a la hora de defenderse, de evitar, de contar sobre un intento de abuso sexual. Pues lo seguiremos hablando durante nuestro programa. Antes de presentarnos a esta invitada, vamos a recibir de una vez a María Camila, que ya está en la línea en el 268-6033 y continuamos con nuestro tema. María Camila, bienvenida a nuestro paso a paso. ¿Cómo estás? ¿Aló? Hola, María Camila. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Primero que todo, felicitarlos por ese excelente programa. Muchas gracias. Ojalá hubieran más programas como esos, porque de verdad son muy enriquecidos para uno como padre. Qué rico, María Camila. Cuéntanos, ¿tienes algo que aportar hoy con el tema? Bueno, yo les cuento que yo soy investigadora criminal y judicial. Entonces. María, bájale el volumen al televisor para que no te pierdas con el retorno que se demora un poco más para llegarte. Listo. Entonces, pues en estos campos se ven muchísimo estos temas, se trata mucho, principalmente el abuso sexual en niños y todo eso genera pues como dudas y miedo cuando uno es madre profesional pues al mismo tiempo. Sé que también hay como una línea delgada donde uno puede pecar como padre sobreprotector, que tampoco es sano porque ya se vuelve entonces uno como, se vuelve uno como... Paranoico. Sí. Entonces se vuelve uno paranoico y ya eso no es sano tampoco para el niño. Bueno, mis preguntas son dos, ¿desde qué edad te pueden abordar estos temas con el niño? Como empezar como a explicarle sobre el cuerpo, sobre los cuidados, sobre que hay gente mala. Sí. Y la otra pregunta, ¿de qué forma? Pues básicamente es lo mismo, ¿de qué forma se le puede crear como ese anillo de seguridad al niño para que el niño siempre esté como, o sea, que no tema, que no sienta miedo, sino que siempre esté como muy dispuesto a contar? Perfecto. O sea, la confianza. O sea, la confianza. Muy bien María, ahí quedan tus preguntas, ya Leo tomó nota de ello y ahorita que tengamos aquí la conversación sobre el tema, pues vamos a preguntarle a nuestra experta. Hoy son dos expertas las que tenemos, pero vamos a abrir el programa un poco al revés de lo que siempre estamos acostumbrados para que lo que vamos a hacer de práctica, que será nuestra primera sección, nos sirva como eje central para desarrollar el tema y podamos a partir de este ejercicio hacer una especie de reflexión. Recuerden que hoy nuestro tema es los vínculos familiares como factor protección para el abuso sexual infantil, así que aquí está la práctica. Y para nuestra práctica llega la invitada Susana Sosa. Susana, bienvenida a Paso a Paso. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué más? Muy bien, ¿y ustedes cómo van? Muy bien, contento de tenerte aquí nuevamente. Ella es experta en disciplina positiva, psicóloga con estudios en puericultura y crianza y mamá de Luciana y Manuela. Susana Sosa. Sosa, hoy hemos decidido arrancar con la práctica, como decía yo, para que este ejercicio nos sirva un poco de reflexión a la hora de construir esos vínculos afectivos con los niños y que ese vínculo, esa confianza, esa seguridad que les demos en la casa sirva para protegerlos del abuso sexual infantil. Suena un poco forzada la conexión, pero vamos a entender muy bien con este ejercicio de qué se trata, así que manos a la obra. Correcto, muy bien. Luego conversamos. Así es. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio, eso se llama la escucha eficiente e ineficiente. Entonces, para esto yo quiero pedirles a ustedes que me ayuden con el ejercicio que vamos a hacer y por lo tanto les voy a pedir a ustedes que ambos sean mis hijos. ¿Listo? Olvídense aquí de este set de producción, de cámaras y quiero pedirles que se conecten con esta mamá. ¿De acuerdo? Entonces, el ejercicio consiste en lo siguiente. Voy a empezar por aquí por Leo y después contigo Mola. Vamos a hacer tres momentos y yo les voy a pedir a ustedes, que son mis hijos, primero contigo Leo, vas a llegar donde esta mamá y le vas a decir que perdiste un examen. Perdiste un examen del colegio. Y te voy a pedir que te conectes con ese niño interior, con tu emoción, con tu pensamiento, de acuerdo a cómo reacciono yo como mamá. ¿Sí? ¿Es claro? Está claro. Listo. Entonces, y ahorita vengo contigo, Mone. ¿De acuerdo? Me trasladé a mi infancia. Muy bien. Y yo a mi casa. Estoy sudando. Muy bien, Leo. Entonces, adelante. Mami, tengo dos noticias, una buena y una mala. Ay, a ver, ¿con qué habrá salido hoy? Oye, a ver, contame, pues. La buena es que mañana no tengo que ir a estudiar. Ajá. La mala es que no tengo que ir porque perdí un examen y la profe me dijo que no hubiera mañana. ¿Qué? Ah, María Leo. Ahí estás pintado vos. Culí cagado. Es que vos nunca aprendés. Ah, María Leo. No, no. Vos sos. Pero es que me tenés harta, ¿oíste? ¡Harta me tenés! No, no, no. Me va a tocar entonces hablar con la profesora mañana. ¿Y qué le va a decir? ¿Sabes qué? Te vas a quedar este fin de semana sin salir con tus amigos. Nada de televisión. ¿Me entendiste, Leo? Leonardo. Muy bien. Sí, sí, señora. Paremos ahí. Leo, ¿cómo te sientes? No, ya medio susto. Aburrido. No, no, muy agresivo, muy agresivo. ¿Qué piensas frente a ti o frente a esta mamá? No me dio oportunidad de explicar nada. Claudia. Ni porque perdí el examen, si fue culpa mía, si qué más dijo la profe, si tengo otra oportunidad de ganarlo. Correcto. Y me va a quitar de una vez todo lo bueno. Así es. Con esta actitud de esta mamá, ¿qué te invita a hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Como niño? Sí. Siento culpa. Pero tampoco quiero dar nada. ¿Con quién lo voy a hacer? Solo. Si no fui capaz de hacerlo, el examen solo, sin ayuda, lo voy a volver a perder. Ok, muy bien. Déjémoslo así. Vamos a continuar contigo, Mónica. Y ahorita cuando terminemos el ejercicio, con los tres momentos, ahí hacemos una serie de reflexiones. Gracias, Leo. Entonces, igual, Mónica, eres mi hija. Lo mismo, pierdes un examen en el colegio y vienes aquí con esta mamá a contarle esta noticia. Esa misma mamá. Vamos a ver con qué mamá te vas a encontrar. Adelante. Mami. Hola, hija. Ay, es que me acuerdo cuando me tocaba hacerlo firmar. Otra firmada, ¿eh? Otra vez perdí el examen. Otra vez, Mónica. Sí. Hija, pero es que yo te he dicho muchas veces, hay que estudiar, hay que prepararse, y hay que organizarse. Hija, por favor, hay que ser más juiciosa, hay que hablar con la profesora, si entonces qué es lo que está pasando, pues tienes que estudiar, tienes que organizar bien tu agenda, tu tiempo, hacerte bien tus tareas. Tienes que hacer todas estas cosas, hija, para que puedes ganar el año. Ay, hija, así no podemos continuar, pero tenés que hacer vos, o sea, vos sola que tenés que te comprometer, hija. Ok. Paremos ahí. Mónica, ¿cómo te sientes? Culpable, responsable de todo, como sola, un tostome, toca a mí, como estoy muy chiquita, de verdad, para encargarme de todo, y cero motivada. Cero motivada, ok. No me provoca, un cinco. Un cinco con esta mamá, ok, muy bien, muchas gracias. Dejemos ahí, porque ya nos hablaste acerca de pensamientos, emociones, y vamos ahora al tercer momento, listo. Adelante, Leo. Igual, lo mismo, sí, perdiste el examen. Conéctate también con tu niño interior y con esta mamá. Adelante. Má. Hola, Leo. Va a tener que reforzar, porque perdí otra vez el examen, la recuperación. Hijo, ¿y ese era un examen de qué? La última oportunidad, para ganar el año. Ok, mi amor. ¿Y qué crees que pasó? Se me olvidó. ¿Se te olvidó? Hijo, ¿y qué tienes que hacer para la próxima, para que esto no vuelva a suceder? Estudiar más. Estudiar más. ¿Concentrarme? ¿Concentrarme? Sí. Hijo, yo entiendo cómo te debes estar sintiendo. Seguramente estás, no sé, triste, decepcionado. Yo sé, hijo. Yo sé cómo te debes estar sintiendo. Cuéntame, ¿cómo te puedo ayudar yo como mamá para que la próxima vez tengas unas mejores notas y que para la próxima vez tengas todos, tu concentración, para que tengas todo puesto en ese examen, para que te vaya muy bien. ¿Cómo te puedo ayudar, hijo? Estudiar conmigo. Ok. Hablar con la profe. ¿Hablar con la profe para qué, mi amor? Para que no me regañe. ¿Para que no te regañe? La profe te está regañando. Sí, porque hablo mucho. Ah, bueno. O sea, aparte de que estás perdiendo el examen, estás hablando mucho en el salón. Es que lo perdí porque estaba hablando con Mónica, que me pone mucha conversa en la clase. Ah, bueno, mi amor. Entonces, ¿qué te parece si, como son varias cosas que te están sucediendo, qué te parece si esta semana organizamos un tiempo tú y yo y vamos a buscar unas soluciones para que esto no se vuelva a presentar? ¿Puedo seguir viendo televisión? Sí, claro, mi amor. ¿No me vas a pegar? No te voy a pegar, hijo. No te voy a pegar porque yo sé que tú eres capaz de hacer todas estas cosas, mi amor. Yo creo en tu potencial, yo creo en ti y yo sé que tú puedes lograrlo. Buenísimo. Muy bien. Bueno, tu sonrisa lo dice en todo, le voy a explicar. Sí, ya cada uno más tranquilo. Eh, pero me metió a mí, oigo nada. Ay, qué culpa. Antes de hacer el análisis, podemos contestar una llamada. Sí, claro. Antes de revirar todo, porque tenemos a Claudia ahí. Ya hace un momento con nosotros, mamá de María Ángel. Claudia, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Contentos de escucharte. ¿Qué edad tiene María Ángel? Mi bella princesa tiene cuatro años. Perfecto. Bueno, ¿y cuál es tu pregunta o tu aporte a nuestro tema hoy en Paso a Paso? Bueno, estaba yendo y aquí pendiente de los tres ejercicios. Me sentí totalmente identificada con el primero que te hicieron, Leo. Con esa mamá, regañona, acusadora. Sí, aunque la amo, la adoro, la adoro. Eso no quiere decir que no la ame, sí. Pero sí, me sentí identificada con ese ejercicio. Quería contarles una pequeña experiencia, ¿cierto? Y ya en el tercer ejercicio estuve muy atenta a la reacción de la mamá y relacioné a esa mamá un poquito como conmigo. O sea, yo tuve una experiencia muy tenaz en la infancia, ¿cierto? Eso, por ahí desde los cinco hasta los nueve años fui abusada, ¿cierto? Y por la misma persona, un familiante demasiado cercano, pues de mi mismo entorno. Nunca tuve pues como esa capacidad, esa tranquilidad de poder expresarlo, decirlo. Es más, ni entendía qué estaba pasando, pues no sabía nada. Y me sentía muy intimidada porque esta persona me amenazaba constantemente. O sea, yo era la culpable de todo y si yo decía me pelaban. No sabía por qué me iban a pelar, pero me pelaban, ¿cierto? Y mi mamá siempre, perdón, nos advertía mucho, mucho cuidadito con esto, mucho cuidadito con ponerse en hacer esto, aquello. O sea, uno era completamente intimidado. Ahora que tengo mi niña, gracias al Señor, ¿cierto? Qué regalo tan maravilloso. Tengo muy buen diálogo con la niña. Tiene solamente cuatro años, pero manejo pues, respetando también su edad, ¿cierto? Su mentecita, manejo mucho diálogo con la niña. Lo tiene claro, clarísimo. Nadie toca, nadie agrede, tu cuerpo es tuyo, es agredito. Nadie te lo tiene por qué mirar, nadie te lo tiene por qué tocar, nadie tiene por qué hacer algo que a ti te incomode. Y esta niña es clara conmigo. La niña es transparente, me cuenta las cosas, ella llega al jardín, me fue así, pasó esto, pasó aquello. Yo me siento y le cuento mis cosas. Entonces, quería como hacer ese aporte cortico y así sencillito, mucho diálogo con la niña. Demasiado, dámosle las puertas, dámosle esa confianza, que si algo sucede con ellos, que ellos no se sientan culpables, que ellos no digan, pero por qué, ¿cierto? Que no sientan ese temor, que no lo sientan, porque es muy duro. Y me encantó el video con el que iniciaron, o sea, desconfiar, desconfiar hasta el papá. Claro que en mi caso, pues, mi esposo es un excelente padre, muy respetuoso, más aún, yo siempre estoy como al pendiente. Claudia, muchísimas gracias por compartir esa experiencia, que sé que no es fácil, y sobre todo por el mensaje resiliente que hoy estás transmitiendo con tu hija, ¿no? Pues como te ha tocado un poco revivir la historia, ya siendo mamá nuevamente, en ese sentido. Afortunadamente la otra parte no ha sucedido, pero pues claro, no hay que bajar la guardia, eso llega cuando menos lo esperamos. Muchísimas gracias por el mensaje y por compartir tu vida real. Ok. Bueno, Claudia, muchas gracias, y yo creo que el mensaje que nos da Claudia me da pie para hacer la reflexión acerca de lo que acabo de pasar con este ejercicio. Y es, aquí lo vivimos con ustedes, esa mamá, esa primera mamá castigadora, amenazadora, gritona, indiscutiblemente, estamos generando a los niños unos sentimientos de miedo, de temor, que si, imagínense, si aquí, si el niño le da temor venirme a contar, yo como mamá que perdí un examen, pues imagínense cómo se sentirá ese niño para venir aquí a donde está mamá a decirle que alguien ha sido abusado, ¿cierto? Entonces, desde la comunicación que nosotros como padres y madres de familia estamos estableciendo con nuestros hijos, ¿sí?, y nuestro estilo es lo que está permitiendo no generar esos entornos protectores. En el segundo caso, la segunda mamá, pues, empezó muy cuestionadora, ¿cierto?, más que cuestionadora, como indicándole qué es lo que tenía que hacer Mónica, tanto así que Mónica nos mencionaba, que es culpabilidad, o sea, entonces yo todo lo tengo que hacer, entonces tú eres mi culpa. De punto, no tan agresiva desde la voz, desde los gestos, pero un poco desde el mensaje. Claro, exacto. Una recriminante, ¿no? Sí, exacto, o sea, si bien no alcé la voz, si bien no fui amenazante, pero esa actitud de esa mamá no es la correcta, porque le está diciendo a Mónica qué es lo que tiene que hacer. Entonces, imagínense un niño que todo el tiempo le tienen que estar diciendo qué es lo que tiene que hacer, portándose bien o portándose mal, ¿cierto? Entonces, no estamos abriendo ese canal de comunicación que necesitamos para esos hijos. Y en el tercer caso, sí fue una mamá mucho más empática, ¿sí? Que si bien fue mucho más amable, mucho más cercana, pero está enfocándose más en las soluciones, ¿sí? No se aterrorizó cuando este hijo le dijo, mamá, es que perdí el examen, no se aterrorizó, al contrario, necesita o lo que quiere brindarte es un acompañamiento y te entiende. Sabes cómo te estás sintiendo, yo también en mi caso también me sentiría igual, o sea, es como ese mensaje de decir, yo te entiendo, hijo, sin embargo, pues esto no puede quedar así, ¿cierto? Vamos a mirar qué soluciones vamos a buscar para que esto no se vuelva a repetir. Pero inmediatamente cambiamos la cara, la gestualidad de Leo, el semblante, todo. Sintió una mamá que puede venir aquí a hablar con ella, que se sintió escuchado, ¿sí? Que eso fue como la percepción que me dice Leo cuando hicimos el ejercicio. Que es además un poco, pues si uno lo traslada como al escenario del deporte, es como los deportes individuales y los deportes de conjunto, o sea, cuando uno está con alguien más, es mucho más fácil de enfrentar. Pues digamos yo que jugué tenis, lo asocio mucho cuando me tocaban los sencillos y los dobles, o sea, cuando tenía sencillos era un pánico absoluto porque toda la responsabilidad era mía, pero cuando había dobles era un poco más tranquilo porque tenía con quién contar. Entonces es como que si uno cuenta con la mamá, pues también se siente un poco apoyado, pues la mamá es lo más importante que uno tiene. Lo dijo Claudia, pese a que no la trataron de la mejor manera, la mamá sigue siendo lo más importante, es nuestro referente, pase lo que pase, y pues si está del lado de uno, bastante mejor. Pues si nos ayuda además a solucionar el problema, porque es que uno de niño no tiene las herramientas para buscarle salida a todo. Correcto. Así es, y en el video también lo veíamos, ¿no? O sea, que si este niño que ha sido abusado sabe que cuenta con su mamá o con su papá, que a él lo respalda, este niño está supremamente fortalecido, o sea... Muy bien. Dejemos este ejercicio ahí, como les decíamos hoy, hoy le dimos como una voltereta a nuestro modus operandi, por decirlo de alguna manera, y arrancamos con la práctica para que ya en conjunto de nuestra segunda experta, que ya hará parte del programa, conversemos sobre el tema de cómo el vínculo afectivo nos hace tal vez un poco más fuertes, menos vulnerables ante un abuso sexual o ante un posible abusador. Nos vamos a ir a la pausa y ya volvemos. Grandesitas pequeñitas, dijo Samuel, mamá. Mamá, ¿tú me amas más que a Dios? Sí, amor, claro. Entonces estás cometiendo un delito, porque los mandamientos dicen que amarás a Dios sobre todas las cosas, y tú estás diciendo que me amas más a mí. Pecadora, mamá. Samuel, seis años, grandecitas pequeñitas. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Tomás Granda, vestido como grande, está en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso, arroba telemedellin.tv. Seguimos conectados con nuestro programa hoy hablando de cómo estrechar esos lazos familiares, qué hacer en nuestra familia para protegerlos del abuso sexual infantil. Y aquí está la experta. Se une a Susana Sosa, la psicóloga de la Universidad de San Buenaventura, especialista en psicología clínica, con énfasis en salud mental, Leidy Catarina Berte. Leidy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Coordinadora, además, del programa Aprendiendo a Cuidarme, que es una estrategia para la prevención, precisamente, del abuso sexual infantil. Bienvenida, Leidy. Muchas gracias, muchas gracias. Leidy, bienvenida nuevamente. Siempre es un placer tenerte aquí con este tema que cada vez sorprende más. Tal vez no por desconocimiento, porque ya conocemos mucho, diríamos, sobre él, sino justamente porque cada vez como que tiene más aristas y más temas a abordar, que posiblemente lo hagamos, pero cuando lo hacemos conscientemente se convierte en una cosa más en la crianza, ¿cierto? Y esto va sumando y va sumando, pero es nuestro deber y es nuestro compromiso, porque, bien, hemos dicho acá que es que un hijo es una cosa seria, por eso hay que planearlo desde antes. Hace parte del paquete. ¿Cómo viste el ejercicio? Primero, ¿estabas ahí como espectadora? Sí, lo estaba observando y pensaba sobre la importancia siempre de trabajar prevención de abuso sexual infantil con disciplina positiva, como se está manejando desde el programa Tejiendo Hogares del Despacho de la Primera Dama. Siempre tratamos de llegar a los mismos espacios donde está disciplina positiva, está aprendiendo a cuidarme y tiene ese sentido, porque cuando prevenimos el abuso sexual infantil tenemos que pensar, si bien no es la responsabilidad de los niños su cuidado, sí debemos de pensar qué herramientas les damos y les brindamos a ellos para que se sepan proteger. La responsabilidad siempre va a ser de los adultos cuidar a los niños y los niños no tienen ninguna responsabilidad frente al abuso sexual infantil, eso debe quedar siempre claro. Pero si yo tengo a un niño en casa, si tengo el deber de enseñarle que puede decir no, como nos decía el primer video, y nuestra labor sí es enseñarle a vivir a los niños y interpretarles el mundo que viven, si nosotros los adultos no les interpretamos en el mundo en que viven, los niños no van a sobrevivir, entonces la idea es poderles interpretar y esa interpretación hace parte de eso, enseñarles a cómo defenderse, a enseñarles a decir no, enseñarles a buscar ayuda. En el programa pasado hablábamos de las tres R's, reconocer riesgos, reportar, ¿cierto? Y, perdón, reconocer riesgos, reconocer mi autocuidado, pero reportar, ¿cierto? Y eso es muy importante porque cuando un niño sabe a quién buscar, ese niño va a cortar cadenas, si bien ustedes ven el abuso sexual infantil, por lo general viene acompañado de cadenas de abusos, como nos decía la mamá, muchas veces son mamás, pero vienen con historias de abuso, la mayoría de los casos donde el victimario hace parte o está cerca de la familia, si no se corta con ese abuso, ese posiblemente va a seguir abusando a otros niños. Cuando un niño cuenta y tiene un adulto que escucha, pero hace algo con esa escucha, estamos cortando ya una cadena mucho más larga de abusos. Entonces, es súper importante esa combinación de la escucha, del fortalecimiento de vínculos afectivos para poder que el niño tenga esa confianza de contarlo. Y Susana lo decía, si se encuentra con una mamá donde no escucha, donde no, tú decías, no me escucho ni mis razones, siempre hay un porqué, y siempre ante una queja hay que tramitar la queja, porque si no decimos no me escucharon, y si no me escuchan, ¿para qué hablo? Y ese es el pensamiento lógico de un niño, te dice una vez, a la segunda no me escucho, ya no lo vuelve a decir, y sobre todo cuando estamos hablando de abuso sexual infantil. Susi, lo vimos tal vez muy claramente en el ejercicio, que es nuestra práctica, pasando ya inversamente a la teoría, ¿cómo hacer para sacarle información a los niños? A veces nos cuesta mucho, ellos son monosilábicos, esos temas se quedan tal vez en el colegio, puede que no haya pasado nada, pero poco cuentan, y es como la queja generalizada de los padres, cuando uno está en un entorno escolar, ¿qué hacemos para sacarle esa información, para tantear que todo esté bien? Bueno, desde disciplina positiva proponemos algunas herramientas, algunas de ellas son, el primero es establecer unos espacios familiares, pero que estén establecidos, yo sé que a veces es muy difícil en la casa sentarnos todos a comer, pero que así sea una de las tres comidas, el desayuno, el almuerzo, o la cena, pero escoger uno de esos tres espacios para que todos podamos conversar, creo que en muchas ocasiones, o generalmente siempre cuando vengo acá, le rescalco mucho eso, o sea, que sea un espacio en el cual estamos comiendo, pero lejos del celular, lejos de la tecnología, en el cual todos nos podamos escuchar, que yo como mamá también les cuente, también tomé la iniciativa, ve, hoy me fue así, hoy tuve tal problema, lo resolví de esta forma, cuando yo modelo eso, ese niño también ve, que ve, aquí yo también soy escuchado, aquí en esta casa, yo tengo un lugar aquí en esta casa, nos contamos qué problemas tenemos, entonces esa es una, la otra, otra herramienta es establecer juntas familiares, ¿qué son las juntas familiares? ¿cuál es el objetivo? Es resolver entre todos, es un espacio, ojalá sea semanal, una hora, que todos en familia se reúnan, y que se hablen asuntos importantes de la casa, que se solucionen problemas, pero empieza primero por un reconocimiento, por un reconocimiento, por elogio, hoy te agradezco hijo por esto, hoy te agradezco mamá, hoy te agradezco papá por esto otro, después hablamos bueno, siempre es un enfoque en soluciones, bueno, en ese momento, qué dificultad se está presentando aquí en la casa, vamos a buscar una solución, entre todos, ¿qué proponen? ¿qué podemos hacer para esto? y al finalizar esta junta familiar, esta reunión familiar, hacer algo en conjunto, bueno, entonces vamos a hacer la comida, hoy queremos pizza, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿o hamburguesa? vamos a hacer todos, y ponemos música, que sea algo pues como agradable, de esa manera, esas reuniones familiares, el niño, la niña, o el adolescente, pues siente, es que aquí en casa, yo soy importante, aquí en casa resolvemos los conflictos, aquí en casa, yo tengo un lugar donde me escuchan, esos son pues como algunos tips, hay algo con respecto a eso, que me llamó la atención de Marcela, creo que pues nos ha llamado, que puede ser el caso de muchos de nosotros, y uno se alegra cuando escucha a una mamá diciendo, no, es que mi hija lo tiene claro, yo he hablado mucho con ella, yo, el tema siempre se conversa en casa, pero hasta qué punto, podemos como papás comprobar, y tener esa seguridad, de que realmente, lo tienen claro, ¿cómo no confiarnos también? Porque hemos visto también en programas sobre este mismo tema, videos de cómo un niño es tan fácil de persuadir, con un juguete, con un dulce, y uno siempre llega a la misma conclusión, pero si yo le había dicho tantas veces lo mismo, si ya lo habíamos conversado, si yo creía que lo tenía tan claro. Aquí cuando hablamos de abuso sexual infantil, tenemos que ver, y yo le decía a Susana, a Susana, hagamos el ejercicio, si bien con la tarea, pero también, si lo ponemos en el plano de abuso sexual, tendríamos que ver la reacción también de la mamá, ya aquí estaríamos hablando de otro plano, porque no es solamente ver, si el niño se atreve a contar, si no la mamá, cómo va a recibir esa información, y aquí hay que mirar, es la primera reacción a nivel mundial, y en todos los estudios que se han presentado, frente a las reacciones familiares, es la negación, no queremos creer que alguien nos está haciendo daño, siempre estamos justificando a ese agresor, y más si ese agresor hace parte de mi familia, siempre estamos protegiendo al victimario, y ponemos en duda la palabra del niño, entonces yo siempre les digo a las mamás, por qué ponerle la palabra a los niños, si eres tu mamá, papá, o cuidador, quien está formando ese niño, y les estás enseñando a decir la verdad, si ya empezamos a dudar de la palabra del niño, ya estoy dando por hecho que el niño es mentiroso, y dónde ha aprendido la mentira, claro que los niños mienten, pero frente al abuso sexual infantil, no mienten, porque un niño no es capaz de sostener una mentira, donde no está transversada a través del cuerpo, nosotros mentimos frente a cosas que no están transversadas desde la cognición, y eso es muy simple, porque nuestro cerebro está conformado por lo razonal, lo que es lógico, como las matemáticas uno más uno son dos, y ahí está claro, pero hay otro que es la emoción, todos los procesos cognitivos emocionales, que se van construyendo a través de lo que van sintiendo, entonces un niño no te va a llorar si no tiene tristeza, o no tiene dolor, los adultos lloramos, si no tenemos dolor, o si no tenemos, ¿por qué? porque ya hemos perfeccionado el arte de la mentira, requiere entrenamiento, eso requiere un entrenamiento, entonces la pregunta aquí no es, nos estarán diciendo la verdad, aquí hay que saber, es conocemos a nuestros hijos, sabemos si ellos pueden mentir sobre el hecho, un niño que hable de abuso sexual infantil, tenemos que saber hasta dónde podría llegar con su mentira, hay niños que lo logran sostener uno, dos, y al tercer día, ya, tumban la mentira, entonces aquí habría que mirarle hasta dónde el adulto está acompañando adecuadamente a ese niño, porque hemos visto que los adultos somos quienes interpretamos ese mundo, y el niño nos aprende a nosotros, entonces el papá y la mamá que estén en esa situación, tiene que saber hacer lectura de ese relato. Pero así como se ha demostrado, digamos que un niño no miente, se tiene también claro que, en la mayoría de los casos en los que ocurre abuso sexual, es un niño carente de ese respaldo familiar, de esas relaciones fuertes, de esos vínculos sólidos y establecidos, hay un nexo entre uno y otro. Sí, hay una universidad en Barcelona, que incluso está perfeccionando un estudio con victimarios, y es sobre qué pasa en la mente de los abusadores, y hay una entrevista muy interesante, donde a ellos les preguntan, qué es lo que ellos primero escogen, o qué hace que ellos determinen la mirada a un niño X, ¿cierto? ¿Qué estudio hacen? Entonces ellos hablan, lo primero que hacemos es buscar niños vulnerables, y vulnerables por dos momentos, uno, niños tímidos, que no quieran hablar, que no tengan adultos acompañantes alrededor, esos niños que por negligencia están en el mundo, pero no están acompañados, y dos, los segundos grupos son esos niños que nadie les cree, porque la plaga, porque siempre está diciendo mentiras, porque es menos probable que le crean a él que a mí, que soy el adulto, entonces están esos dos límites, si yo empodero a mi hijo, a que reconozca esa situación, pero que se resista, como decían en el video, como lo decía Leo, si yo le enseño a decir no, cuéntalo, tú lo puedes decir, y si le enseño a buscar ayuda, es comprobado que ellos los comienzan a descartar. Y eso me parece absolutamente clave, porque pecamos, dentro de lo cual me incluyo, aunque ya he trascendido y he estado haciendo la tarea, pecamos en advertirles mucho que no se deben dejar hacer, que no está permitido, pero pecamos justo en enseñarles qué hacer si eso ocurre, o sea, si eso que les hemos dicho no está permitido pasa, entonces yo qué hago, entonces sí, grite, denuncie, cuente, pida ayuda. ¿Y en qué momentos, Mónica? Porque tenemos que, como cuando hacemos un proyecto, que hay que hacer un glosario, para que todos los de ese proyecto entendamos esos códigos, en la familia tenemos que descifrar los códigos familiares. Muchas veces decimos, ojo no a los secretos con los niños, pero resulta que en la familia es una palabra que utilizamos, pero entonces descifrémosle al niño qué es un secreto, qué es un secreto adecuado y qué no es un secreto inadecuado, qué entra dentro de la palabra adecuada secreto, qué son abrazos, a los niños hay que hablarles desde ahí, nosotros, y si hablamos con las mamás de nosotros, a ellas no les enseñaban nada de sexualidad, nada, incluso a nosotros, no nos hablaban mucho de sexualidad, nosotros, quien nos empezó a hablar de sexualidad, fueron las casas farmacéuticas, para que no tuviéramos hijos, y esos eran, ni pío, exacto, ni pío, la propaganda, esos fueron los primeros que, que fue un boom, además, porque nos están hablando de estos, exacto, si nosotros comenzamos a hablarle a los niños, frente a cuáles son esas caricias, yo tengo un caso en este momento muy complejo, porque es demostrar un abuso sexual, y no de ni siquiera de un padre, sino de un cuidador, y me refiero a eso, una mujer, ¿cierto? porque siempre le cargamos la culpa al género masculino, no, es una mujer cuidadora, que acompaña el proceso, de, de esta niña, pero la niña tiene cuatro años, y resulta que, la mamá, manda a su empleada, a su niñera, de vacaciones, y ella queda, en sus vacaciones, cuidando a la niña, cuando empieza, a jugar con la niña, en el baño, y a hacerle su aseo personal, tiene cuatro años, donde un lenguaje, todavía no está bien estructurado, pero le dice, mamá, bésame como me besa, X, Marisol, Laura, ¿cierto? su cuidador, y ella le empieza a decirle, ¿y cómo te besa Laura? Entonces le dice, me empieza a dar besitos, aquí, 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 y baja aquí, ¿sí? a la vagina, entonces la mamá se sorprende, dice, ¿cómo así? y llama al papá, y le dice, muéstranos cómo te besa, te besa Laura, y ella empieza a decirle, y cogen una muñeca, y le dice, le vas a hacer lo mismo, ¿cierto? Entonces, aquí es, si la mamá no hubiera tenido ese espacio, la niña en otro momento, no lo pudiera haber dicho, y miren, no es un relato, es de una queja, porque no, la niña no lo está viendo como un abuso, pero claramente es un abuso, sí, para ella es una demostración de afecto, lo que estaba pidiendo, muy bien, vamos a la línea, porque está con nosotros, Angélica, abuela de Juliana, Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, para felicitarlo, para un maravilloso programa, muy educativo, y es una universidad, que ha aprendido mucho, qué bueno, para contarles, a ver, yo niña, yo ya tengo muchos años, yo ya soy abuela, venía a buscar a un primo, ya grande, que pues antiguamente, esto no, pues todo era dormido, no es como ahora, que se habla, y se expresa, y todos esos diálogos, cuando yo vi ese primo, yo sentí una cosa, que no, yo me provocaba, ahora devorarlo, entonces, mire, que uno tiene que estar atento, cuidador, yo cuido por su nieto, yo acá, aprende, al medio del programa, y usted, todos los días lo veo, y con esto, me he educado, y formado, lo que tengo presente, con ustedes, y muchas gracias, por participar, en este programa, está maravilloso, buenas, Angélica, muchísimas gracias, y compartir, esas experiencias, no es fácil, y lo que decimos, siempre que tocamos, estos temas, más de una persona, cae en la cuenta, de que fue abusada, como le pasó a la niña, que no tenía ni idea, que eso era abuso, muchos pueden hacer, esa conexión, y nunca es tarde, para pedir ayuda, nos vamos a ir al corte, rápidamente, y regresamos para cerrar, estos espacios, cuando hablamos de este tema, siempre se quedan cortos, pero aún tenemos unos minutos, ya volvemos. Estás viendo, Paso a Paso. David y Benjamín, están en nuestro mamarazzi, de Paso a Paso, en Paso a Paso, arroba telemedellín.tv, seguimos esperando, sus fotografías, sus videos, sus grandes citas, pequeñitas, seguimos ampliando, en nuestro tema, y quisiera recordar, pues una pregunta, que nos hacía María Camila, nuestra primera llamada, al programa, Lady, desde qué edad, debemos hablar con, con nuestros niños, sobre este tema de abuso. El tema de abuso, debe entrar a nuestras casas, desde siempre, desde los más pequeños, que incluso es, cuando ellos comienzan, a tener, unos lenguajes, o manifestaciones, recordemos, que el lenguaje, no solamente es verbal, están bien, a través, de nuestros movimientos, y preguntas, y muchas veces, no nos preguntan exactamente, pero sí, con sus acciones, nos están diciendo, hay que hablar de eso, y eso empieza, inclusive, desde la primera infancia, con las curiosidades, cuando ellos preguntan, si los niños, porque los niños, tienen pene, muchas veces, ni siquiera se explican, muchas veces, encontramos niños, que no saben, qué es un pene, o qué es una vagina, o por dónde orina la mujer, y por dónde orina el hombre, desde allí, tenemos que introducir, todo el tema, de sexualidad, y se dificulta, luego a la hora, de probar un testimonio, no es que me toca, la cosita, pero cuál cosita, sí, pues la cosita, pueden ser tantas cosas, que pues, tiende a tergiversarse, también la información, eso desde siempre, clarísimo, sin pena, sin tapujo, porque el misterio, se lo pone uno, pues para ellos, un pene, será un pene, y listo, punto, pare de contar, Susi, quiero que abordemos, un poco, desde la disciplina positiva, el tema de los secretos, cómo se manejan, en la casa, los secretos, claro, igual, cuando hablamos, de las juntas familiares, creo que ese es un momento, adecuado, para decirle, a los niños, a las niñas, precisamente, lo que hablaba ahorita, Cata, cierto, acerca de ese código, o sea, en qué momento, es un secreto adecuado, cuando es un secreto, que no es el adecuado, y darle la confianza, al niño, de que aquí en casa, no manejamos los secretos, y aquí está, papá, mamá, ¿cuál le puedes contar, con toda la confianza, esas cosas que te gustan, esas cosas que no te gustan, aquí vamos a estar nosotros, entonces, ese tema de los secretos, sí, o sea, que sea código familiar, y lo importante es eso, decirle, no, aquí no hay secretos, aquí en nuestra casa. ¿Hay sorpresas? ¿Hay sorpresas? Sí. ¿Hay sorpresas? Porque cuando, no recuerdo, hubo una campaña, súper efectiva, que ponían a todas las familias, a que hablaran, de qué pasaría, si hay un desastre natural, que pensáramos, dónde nos íbamos a encontrar, cuál sería esa referencia, por si todos estamos trabajando, entonces, tener un punto, ¿cierto? De eso mismo, se trata de la prevención del abuso, poner códigos también, que entendamos, muchas mamás nos dicen, no, es que antes, mi mamá me miraba, y yo sabía, que me tenía que quedar ahí, sentado, y derecho, y no podía hablar, porque no, al ser un código, pero para lo positivo, si crean un código, donde el niño diga, si te sientes mal, con la presencia, de un adulto, que no te gusta, por X motivo, tú vas a mirarme, y yo ya sé, que si te tocas la cabeza, estás incómodo, y vamos, y lo hablamos. ¿Cuál debe ser, la reacción de una mamá, frente a esos códigos, o incluso, frente a la verbalización, de un hecho de abuso sexual? Porque uno, como mamá, puede reaccionar, de muchas maneras, como lo vimos, en el ejercicio, pero ¿cuál es la adecuada? Buscar una solución, buscar una solución, para uno, terminar con el abuso, y dos, sin alarmarse, aunque estemos muy alarmadas, por dentro, decir, ¿qué? Digamos que, cuando nosotros decidimos ser papás, mamás, o cuidadores, por algún motivo, porque muchas veces, somos cuidadores, porque nos tocó, porque me dejaron mi sobrino, y yo asumí su tarea, tenemos que mirar, que tenemos que, hablar con ellos, y esos son los riesgos, de los papás, y de los cuidadores, nosotros, cuando yo soy, un policía, asumo riesgos, cuando soy mamá, o cuidador, también asumo riesgos, y esa es una, tragar entero, porque cuando yo, me alarmo, y un niño, me da un relato, pero yo me asusto, y le grito, y lo culpabilizo, el niño se retracta, inmediatamente se retracta, ¿por qué? Porque es horrible, lo que conté, y de verdad, él inmediatamente, va a traer aquí, el recuerdo del abusador, cuando le decía, no te van a creer, ¿sí? Segundo, si encuentro una mamá, que diga, ay no, nada pasó, no le vamos a contar a nadie, esto es un secreto, eso ya pasó, sigamos nuestra vida, lo anula, estamos validando, que lo cosificaron, la violencia, es una cosificación del ser humano, y de esa misma manera, va a ir creciendo, su autoestima, ahí estamos validando, pero si yo digo, listo, es lo que te pasó, lo vamos a enfrentar, entre los dos, y vamos a buscar ayuda, y vamos a denunciar, a nosotros nos funciona mucho, en los talleres, de aprendiendo a cuidarme, cuando los empoderamos, y son héroes, porque si a ti te pasó, tú vas a evitar, a que otros niños, no les suceda, ellos inmediatamente, se empoderan, y dicen, si voy a ayudar, a otros amigos, para que a mí, no les pase lo mismo, y buscan ayuda, eso ayuda, a que su dolor, vaya siendo resanado, Suzy, en esto de fortalecer, las relaciones familiares, existen, en la disciplina positiva, un poco detallados, pues existen, en la vida en general, pero los ha adoptado, la disciplina positiva, como las siete percepciones, y habilidades, para desarrollar, en un niño, a la hora de, lograr establecer, ese vínculo, esa cercanía, esa conexión, esa confianza, cuáles son rápidamente, claro, mira, la primera de ellas, es, que el niño, sienta que es capaz, y como lo logramos, cuando son desde muy, percepción de ser capaz, y como lo podemos lograr, cuando son desde chiquitos, les podemos decir, ayúdame con el mercado, ayúdame a, limpiar el carro, coloca tú la mesa, entonces el niño, va sintiendo, ve yo tan chiquito, y mi papá, me están poniendo esas cosas, es que yo soy capaz, ¿sí? Esa es la primera, la segunda es, esa habilidad, o esa percepción, de que yo puedo influir, en el medio, entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo como mamá, si yo le digo a mi hija, bueno, ¿dónde quieres ir a almorzar? ¿Quieres ir a almorzar, donde la abuela, o quieres que llegamos, a un centro comercial, o sea, que yo ya le estoy dando opciones, y que la tengo en cuenta, ¿sí? Siempre decimos, hoy vamos para tal lado, se quedaron, pues se quedaron, nos fuimos, pero nunca les preguntamos, si querían ir o no. Exacto, como un muñeco, venga aquí, párase aquí, súbase, bájese, como tirado, ¿cierto? Bueno, la otra percepción, es que el niño, sienta que es reconocido, o sea, que es importante, que es útil, entonces, ¿cómo lo logro? Mediante afecto, mediante cariño, mediante la escucha, que no hay ningún aparato, que me esté impidiendo, ponerte atención, escucharte, y darte algunas recomendaciones. Eres importante, claramente, para mí. La otra es, la percepción, de, ¿cómo es? Sobre por acá, gestión de emociones. Ah, bueno, sabes que eso está relacionado, con la habilidad de, de la, como de las habilidades, intrapersonales, las intrapersonales, quiere, o tiene toda la relación, con las emociones, entonces, que si yo logro, como niño, como niña, identificar, que me da rabia, que me da tristeza, y cómo las puedo controlar, eso también lleva a una autoevaluación, ¿cierto? una autodisciplina. ¿Habilidad de cooperación? De cooperación, está relacionada con las habilidades interpersonales, es decir, que yo me sienta, que yo coopero, que tengo una buena comunicación, esas habilidades de empatía, al momento, cuando somos adultos, pues, nos podemos relacionar adecuadamente, en el trabajo en equipo. ¿Habilidad para reconocer límites? Sí, cuando yo le digo, por ejemplo, al niño, le pongo un límite, cuando yo le digo, bueno, vas a ver televisión, es hasta esta hora, ¿sí? Cuando yo le digo, con tu cuerpo nadie se mete, él está ya aprendiendo, desde chiquito, a poner límites, y que los límites se respetan. Y finalmente, porque ya nos pusieron por aquí el límite, habilidades de juicio. Las habilidades de juicio. Esa habilidad de juicio quiere decir, esa capacidad que tiene el niño, la niña, pues, o el adolescente, de tomar decisiones, ¿sí? Que esas decisiones están asociadas, con un esquema de valores. Entonces, ¿cómo la puedo cultivar, desde chiquito? Bueno, mi amor, ¿qué zapatos te quieres poner hoy? De vez en cuando, ¿qué ropa te quieres poner hoy? Que ellos puedan tomar decisiones, y que saben que esas decisiones, tienen también unas consecuencias. Así salgan con una arepa con chiquito. Así. Que sufrimos por eso, sí, pero miren todo lo que puede eso desarrollar. A veces nos pegamos de cosas un poco superficiales, y desconocemos, o damos poca importancia a todo lo que hay en el fondo. Cosas tan simples como esta. Ustedes de nuevo, muchísimas gracias, porque este es un tema de no acabar. De hecho, por aquí tendremos un último práctico, puras actividades prácticas, para enseñarles temas de autocuidado, en términos de prevención de abuso sexual, a los niños en la casa. ¿Cierto? Pedagogía, lúdica, aquí volveremos a encontrarnos. Leo, mañana nos vemos. Mañana nos vemos con otro tema interesante para todos ustedes. Vamos a hablar de metodología, Walter. Lo han pedido, aquí se les tiene. Chao, chao. 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 Chao.